Puedo ver que tu amor conoce mi pasado Me ama en el presente, tu corazón es mi lugar seguro Sigues amándome sabiendo que puedo fallar en mi futuro Tú sigues ahí cubriéndome Cuidas de mí 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 Eres mi escondite y mi escudo Definitivamente estás conmigo Pues no se duerme el que me cuida No tengo nada que temer Tú sigues ahí cubriéndome Y cuidas de mí Y cuidas de mí Cuidas de mí Te cuidas de mí Cuidas de mí El pasado cobra sentido sin miro desde el futuro Cada herida es una historia cuando sana Es que en tus brazos está mi lugar seguro Mi presente tal vez lo entienda mañana Como un niño me escapé en mi inocencia Y tú ese padre buscándome con urgencia Permitiste que escapara y me hiciste comprender que la vida no es vida sin tu presencia Era un niño en una playa en el verano Era un niño en una playa en el verano El sol no se compara al calor de tus manos En el lugar lejano que no esté cercano Me diste mi lugar Cuando no lo tenía gano Y tú cuidas de mí Si me dejas ir Es pa´ demostrarme que no soy feliz sin ti Y si hoy volví Fio que comprendí Me diste mi lugar cuando menos lo merecí Y tú cuidas de mí Si me dejas ir Es pa´ demostrarme que no soy feliz sin ti Y si hoy volví Fio que comprendí Me diste mi lugar cuando menos lo merecí Cuidas de mí 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 Te cuidas de mí Te cuidas de mí Puedo ver que tu amor Conoce mi pasado Me ama en el presente Te cuidas de mí